Somos ciencia, ciencia que siente, que emociona, que escucha, somos la ciencia que innova, que protege, que te defiende del sol, ciencia que nace de la constancia y la experiencia, que es parte de nuestro ADN. Somos la ciencia de la piel, que evoluciona y se supera y gana cada partido.